Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo e incurrido Y hoy te pongo una querella que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma